qué tal amigos cómo están espero que muy bien sean bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de la serie de facebook en este vídeo les voy a enseñar cómo desactivar o eliminar su cuenta de facebook y se los voy a enseñar tanto desde la computadora como desde el celular ok en primer lugar vamos con la computadora y desde aquí como siempre lo que tienen que hacer es dirigirse a la parte superior derecha y hacer clic en la opción de cuenta si esta interfaz es diferente a la tuya no te preocupes lo único que tienes que hacer es buscar la opción que diga cuenta ok nota que cuando pasas el mouse sale una cajita de texto que te dice que estos notificaciones esto es messenger y así entonces nos vamos aquí a la que dice cuenta y desde aquí nos vamos a la opción que dice configuración y privacidad y al igual que en anteriores vídeos vamos a irnos a la opción de accesos directos de privacidad y desde acá van a bajar un poquito hasta donde dice tu información de facebook de acuerdo y acá como pueden observar en la última opción dice eliminar tu cuenta y tu información vamos a hacer un clic acá y esto nos va a dirigir a esta pantallita donde van a encontrar algunas opciones recuerden eliminar una cuenta es permanente es una acción definitiva una vez que le elimines no podrás reactivar la cuenta ni recuperar el contenido o la información que tenías en esta cuenta así que piénsalo muy bien y ante esto tienes dos opciones la primera es la de desactivar tu cuenta que lo vamos a ver desde otro lado ok vamos a postergar un poquito esta opción y luego tenemos la opción de descargar nuestra información si por alguna razón queremos eliminar nuestra cuenta para que nadie más la vea y de hecho nunca más volver a esta es recomendable usar esta opción de descargar tu información de esta manera vas a tener una copia de las fotos en este caso miren que tengo 1400 fotos y no se refiere únicamente a las fotos que yo he subido sino también a las que compartido ok acá también pueden ver que tengo 4.600 publicaciones y más contenido de facebook que puedo descargar si realmente están considerando eliminar su cuenta de facebook pueden utilizar esta opción les recomiendo y de hecho vamos a verlo rápidamente le voy a dar un clic en descargar información y desde aquí nosotros vamos a poder escoger tanto por fecha como por categoría por actividad dentro de facebook por ejemplo si yo quisiera tener la información de facebook desde el principio si están siguiendo estos tutoriales en orden habrán visto que esta cuenta fue creada hace más de 10 años entonces debe contener muchísima información y si le doy a la opción de seleccionar fechas tengo la alternativa de escoger que se descargue toda la información desde el principio de acuerdo pero tengan en cuenta que eso puede tardar un poco por ejemplo solamente voy a poner información de la última semana en calidad alta y en formato html de acuerdo a este formato va a permitir que puedas abrir esta información como si fuera un sitio web solo que va a estar almacenado en tu computadora va a ser como cualquier archivo pero éste se va a abrir únicamente en un navegador como el que tengo abierto ahorita que es el microsoft edge de acuerdo y aquí también podemos escoger qué tipo de actividad queremos guardar en primer lugar salen los elementos guardados y colecciones nuestros mensajes de messenger los datos sobre parejas que de hecho nunca he utilizado así que lo voy a desmarcar información sobre eventos que bueno no me interesan tampoco facebook gaming que tampoco uso prefiero twitch pagos de facebook tampoco facebook marketplace bueno acá pueden desactivar o activar las funciones que nunca han utilizado como pueden ver son bastantes categorías y deberían tomarse su tiempito para revisarlas todas pero por ejemplo digamos que voy a desactivar solamente esas y ahora le voy a dar a crear archivo de acuerdo y esto va a tardar dependiendo de la cantidad de información que tengas disponible en facebook por ejemplo solamente escogido descargar lo de la última semana así que no debería tomar mucho tiempo de acuerdo entonces voy a cortar la grabación aquí y voy a reanudar la cuando esté lista esta copia ok ya está pasaron unos minutos y la copia ya está disponible y le vamos a encontrar justo acá en copias disponibles de acuerdo aquí tengo dos copias porque bueno estaba haciendo un ensayo hace unos días y esta de acá la que indica las fechas 22 al 29 de agosto son las que acabo de crear y noten que esto tiene una fecha de caducidad es decir que esta copia no va a estar disponible siempre y como pueden ver como es solamente una semana pesa poquito y esta otra que tiene tres meses pesa considerablemente más y si hubiera puesto descargar toda mi información desde el principio desde hace más de 10 años probablemente estaría toda la noche esperando que salgan unos cuantos gigabytes de información pero bueno vamos a descargar este archivo para que vean cómo funciona y noten que nos pide utilizar nuestra contraseña nuevamente por cuestiones de seguridad listo le voy a dar a enviar y de esta manera ya se está descargando nuestro archivo lo voy a abrir solamente para observar y aquí tenemos una carpeta comprimida y ahora esta carpeta comprimida tenemos que descomprimir la para ver toda la información ok ya está y ahora en esta carpetita vamos a entrar y noten que aquí en la parte inferior después de todas estas carpetas vamos a encontrar un archivo que dice index vamos a hacer un doble clic acá y de esta manera vamos a tener nuestro navegador nuestra información tal como pueden observar pareciera que estamos dentro de facebook pero en realidad es un archivo de nuestra computadora y lo pueden comprobar viniendo aquí a la ruta noten que no estamos en un https punto facebook.com sino que estamos en la ruta de la carpeta donde hemos descargado estos archivos está en el disco C carpeta users lucho descargas facebook lucho diego index punto html de acuerdo esto significa que lo tenemos en nuestra computadora y podemos ponerla a un usb y llevarla con nosotros de acuerdo y aquí está toda nuestra información como pueden ver tenemos información de las páginas que nos gustaron de los comentarios y reacciones de las historias que hemos compartido etcétera etcétera de acuerdo muy bien entonces ya hemos visto cómo descargar nuestra información de acuerdo esta era una de las opciones que nos planteaba facebook antes de mostrarnos la opción de eliminar completamente nuestra cuenta de acuerdo ahora vamos a ver cómo podemos desactivar nuestra cuenta si es que nos estamos desanimando de eliminarla completamente para eso nuevamente desde esta página vamos a venir a la opción de privacidad a la primera opción y luego nos vamos aquí donde dice ver más opciones de privacidad desde acá en la barra lateral izquierda tenemos que escoger la opción tu información de facebook y aquí como pueden ver en la última opción tenemos desactivación y eliminación ok le damos a ver y acá nos muestra facebook las dos opciones que tenemos para controlar a nuestra cuenta en primer lugar la desactivar la que puede ser temporal y esto hará que tu cuenta entre un estado de suspensión donde nadie va a poder ver tu nombre ni tus fotos ni el contenido que tú has compartido dentro de facebook sin embargo todavía vas a poder utilizar la app de mensajería messenger ok y luego tenemos la opción de eliminar la cuenta que es una acción definitiva y que va a borrar todos sus datos todas tus publicaciones absolutamente todo lo que hayas hecho en facebook y de esta manera sólo tendrías que seguir los pasos aquí dice continuar con la eliminación de la cuenta no le voy a dar clic porque bueno tengo una cuenta de más de 10 años que no quiero perder pero sí podría utilizar esta opción de desactivar cuenta ok vamos a ver más o menos cómo funciona le damos a continuar y aquí necesariamente ustedes tienen que proporcionar porque están abandonando facebook o porque están suspendiendo su cuenta aquí pueden escoger si es algo temporal no sé cómo usar facebook me preocupa mi privacidad hackearon mi cuenta etcétera etcétera de acuerdo además te muestra también toda la información referente a páginas y grupos de los que seas administrador y de aplicaciones y demás cuestiones de desarrollador en las que hayas utilizado las herramientas de facebook ok y una vez que hayamos visto toda información y hayas marcado alguna de estas opciones le tienes que dar a la opción de desactivar y de esta manera vas a tener tu cuenta inactiva suspendida nadie va a poder interactuar contigo ni ver tus fotos ni ver tus publicaciones no vas a existir en facebook hasta que tú lo decidas y cómo puedes reactivar tu cuenta simplemente iniciando sesión nuevamente así de simple así de sencillo tú puedes reactivar tu cuenta con esta opción la desactivas y para reactivarla tendrías que iniciar sesión nuevamente utilizando tu correo y tu contraseña o la información que hayas brindado de acuerdo muy bien entonces vamos a continuar y vamos a ver cómo se hace esto desde el celular ok ya estoy en mi teléfono y ustedes pueden ver que tengo facebook en modo oscuro en modo noche como se le suele llamar y si ustedes quieren tener su facebook también en modo oscuro lo que tienen que hacer es ir a la descripción de este vídeo y van a poder ver la lista de reproducción donde está el tutorial para poner facebook en modo oscuro tanto en la computadora como en el celular de acuerdo muy bien entonces vamos a ver aquí desde el celular cómo podemos desactivar o eliminar nuestra cuenta para eso nos vamos a las opciones de cuenta en la parte superior derecha usualmente van a estar tres rayitas horizontales o en ocasiones su foto como en mi caso y aquí ustedes van a ver esta pantallita puede que sí puede que no depende de la versión de facebook que estén utilizando como ya les mencioné hay muchas versiones de facebook ahí afuera cada persona puede tener una versión diferente pero lo que sí es seguro es que van a encontrar en la parte inferior casi al final esta opción de configuración y privacidad ok esta última opción tienen que tocarla y luego tienen que venir a accesos directos de privacidad esta segunda opción ok desde acá vamos a bajar un poquito vamos a irnos hasta donde dice tu información de facebook y acá al igual que en la computadora vamos a encontrar como última opción a la opción de eliminar tu cuenta y tu información hacemos un toque y de esta manera ya tenemos las mismas dos opciones que habíamos visto anteriormente la de desactivar la cuenta y la de eliminar la cuenta y ahora lo único que tienen que hacer es darle a continuar con la desactivación o con la eliminación les va a pedir su contraseña le dan a continuar y de esa manera ya habrán desactivado o habrán eliminado su cuenta de facebook así de simple así de sencillo siempre y cuando conozcan los pasos a seguir muy bien eso ha sido todo por este vídeo espero les sea de utilidad para cuando ya hayan tomado la decisión de desactivar o eliminar completamente su cuenta de facebook estén atentos porque todavía faltan muchos tutoriales de facebook vamos a aprender cómo crear grupos cómo crear páginas cómo eliminarlas cómo bloquear a alguien cómo seguir a alguien y todas estas cuestiones de las interacciones dentro de facebook por mí eso ha sido todo nos vemos en otro tutorial hasta pronto